Esta es tu gran oportunidad. Inicias un viaje apasionante en el sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. Tu viaje estará lleno de retos y desafíos, pero también de satisfacciones. El recorrido para forjar tu futuro comienza hoy. Es un camino que recorrerás con tus compañeros de la mano de tus profesores. ¡Disfruta la experiencia! Yo les aconsejaría que entren con pasión, que conozcan y se enamoren de su carrera, que aprendan de los distintos profesionales, que relean, que estudien, que investiguen, que conozcan todo lo que tienen las plataformas, las bases de datos, los recursos electrónicos, que hay una gran oportunidad, que no están solos, que hay un acompañamiento permanente por parte de los profesores. Yo estoy enamorada de la UNAM. La conocí desde hace muchos años, desde que inicié estudios de bachillerato. Y bueno, todavía continúo en la UNAM. Aprovechen las plataformas. El sistema de universidad abierta y educación a distancia les va a permitir que ustedes tengan una educación integral. ¿Por qué? Porque tenemos plataformas educativas, podemos facilitarles muchos más recursos, diversidad de estos. También te invito a conocer los servicios que te ofrece la UNAM, como el Seguro de Salud, Atención Médica Psicológica y Odontológica, Buffet Jurídico, Bolsa de Trabajo, Biblioteca Digital. ¡Bienvenidos! Yo les recomiendo que desde que inician su carrera se sumen a proyectos de investigación, porque esto va a enriquecer mucho su formación. Hay diversos proyectos de investigación en los que pueden participar, conocer gente y conocer a personas de otras disciplinas. Esto sin duda les va a motivar mucho y va a ayudar a que terminen su carrera en tiempo y forma y además aprendiendo muchísimo. Como lo has escuchado, los profesores que te acompañan comparten con entusiasmo su labor docente en el Soallet. Y serán un apoyo incondicional para ampliar tu conocimiento y formarte como un profesional de excelencia. Confía en ti y no abandones la meta que te has propuesto. La carrera en la modalidad abierta o a distancia que elegiste te llevará a construirte, renovarte, transformar tu vida y tu entorno. Muchos antes que tú han superado este desafío. Y tú no eres la excepción. ¡Adelante! Con entusiasmo, disciplina y determinación, tú puedes ser un orgulloso egresado del Soallet. Yo les diría a los alumnos que están por ingresar a la universidad, que aprovechen al máximo todas las oportunidades que da esta universidad, que aprovechen mucho a sus profesores, a sus compañeros que también tienen muchas cosas que aportar, que aprovechen también toda la cultura que se da alrededor de la universidad. ¡Bienvenida a Generación 2024-2! El Soallet de la UNAM... ¡Siempre cerca de ti! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pesú, Pesú, 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 Pesú. ¡Suscríbete al canal!